Ayer platicábamos de la película Ahí te encargo, película que se convirtió en lo más visto en Netflix este fin de semana, película mexicana, que ya comentamos la película, pero en esta película la pareja protagónica es Mau Ogman y Esmeralda Pimentel, que yo les decía que tenían mucha química, que se ve muy bonita la pareja, que los dos son súper carismáticos, encantadores. Pues mira, este carisma y este encanto de la pareja traspasó la pantalla y la gente en redes sociales empezó a especular, porque esto viene de redes, empieza a especular sobre una posible relación entre ellos dos. Decían que ellos dos podían tener, porque tú sabes que desde que tronó con Aislinn, desde el rompimiento, la gente ha querido poner a Mau con otras mujeres, ¿se acuerdan que se dijo hasta de Sandra Echeverría? Pese a que está casada, ¿no? Que ella había sido la tercera en Discordia. Ajá, pobre Sandra, que ya la andaban embarrando a la pobre. Pues ahora lo están embarrando con Esmeralda Pimentel. Él ya lo desmintió. Dice que no le importa lo que hablen, que realmente no es cierto, que salió de un rumor, y que sí viene por esta química que... O sea, fue una pareja tan bonita en la película que la gente como que se empezó a creer, pero pues eso quiere decir que son buenos actores, que se llevaron bien, porque a veces no pasa. Hay parejas que siento que no tienen química, pero en este caso la pareja tiene química, se llevan bien y la gente empieza a esparcir este rumor. Ella, yo hasta donde tengo entendido, hace meses mostró una fotografía, creo, y se especulaba que estaba con una mujer, ¿no? Y también dio una declaración en el periódico El Universal, donde aceptó ser bisexual. Esmeralda tiene novia, dice Zabet Robles. Ajá, hasta donde yo entiendo, ella tiene novia, entonces no está libre, porque inventan al pobre Mau, ni la debe ni la teme, ¿no? Y la película además no se filmó ayer. O sea, para que la hayamos visto este fin de semana, quiere decir que lleva filmada ya bastante tiempo, supongo. Mínimo, dos mil diecinueve. Mínimo. Entonces, ¿qué tiene que ver a Aislin ahí? Yo, por lo que vi en la serie de los viajes con los bebés, yo vi que Aislin era medio chocantona, ¿no? Y le costaba trabajo entender que Mauricio era una persona muy ligera para vivir sin problemas. Como que Aislin hace bronca por todo. Al menos así lo vimos en el reality. Ya se le acabó el matrimonio, ¿no? También puede ser por eso.